Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, he pensado mucho si enviar ese mensaje o no y al final he decidido que sí, que podría ser una buena idea porque la verdad es que estamos tan cercanos pero parece que vivimos en dos mundos diferentes. La situación aquí en Italia es de verdad muy grave y ahora mismo están intentando cerrar cada día, apretar más y cerrar más cosas, tiendas y tal. Por ahora mismo tenemos casi todo cerrado pero todavía no la industria pero creo que va a ser cuestión de uno o dos días y Italia se parará completamente porque la única manera de parar el bicho es quedarse en casa, todos. como han hecho en Wuhan y parece que lo han conseguido y nosotros probablemente no tenemos los medios que tienen en China ni tenemos el respeto de la regla que tienen en China pero si pudiéramos volver atrás de una semana o diez días seguramente haríamos algo diferente entonces, si yo puedo dar un consejo vosotros que estáis una semana o diez días detrás de nosotros y son nuestros hermanos intentar salir al menos posible intentar cuidar a la persona vieja limpiar las manos seguir todas las normas que os dan porque no es un normal resfriado para nada yo vivo la situación del hospital de Ancona, muy cerca y se están preparando algo muy grande la sanidad en la Lombardía que es la región del norte de Italia está a tope y no puede más y es la mejor sanidad que tenemos aquí en el país la verdad que hemos no hemos tenido en cuenta bien de lo a que nos enfrentamos entonces la única manera de contribuir y ahora lo están diciendo todos los días en cada momento cada uno de nosotros puede dar su contributo yo no os quiero asustar pero estar en casa es la única manera de parar el contagio de vaciar los hospitales y de dar la posibilidad a gente que no tiene COVID que pero está enferma de curarse porque ahora mismo los hospitales están a tope con el COVID y no hay pierna rota infarto tumores o cualquier problema que pueda llegar a quirófano o si llega llega muy poquito y la consecuencia de esto va a durar mucho y va a ser permanente para muchas personas así que vosotros que todavía tenéis el tiempo ahí no importa si quien manda no lo ha dicho bien o si bueno he escuchado de todo la histeriosis o resfriado y aquí dos semanas hace dos semanas estábamos en la misma es un resfriado yo salgo igual me da igual no 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 si pudiéramos volver atrás haríamos algo muy diferente pero ahora no se puede y estamos luchando pues vosotros que estáis una semana diez días detrás pues créeme podéis hacer mucho podéis quedar en casa por mi compañero odontólogo cerrar la consulta es muy importante es muy importante será algo cuando lo digo la gente dirá pues ese está loco y pues yo lo pensaba también hace una semana pero ahora ya no lo pienso no me lo pensaría nunca y me gustaría haber cerrado antes pero ahora estamos así y por favor os quiero mucho me habéis dado muchísimo en mi vida si puedo devolver algo pues este es el momento y de verdad muy importante quedarse en casa no salir salir el menos posible sacrificar un par de semanas de vuestra vida para tener un buen un buen resultado y para que la enfermedad se difunda el menos posible os pido por favor lo podéis conseguir difícil pero se puede hacer y es una ayuda enorme muy grande estoy con vosotros un abrazo